Hola, yo soy Miguel Andrés Castro Soto, vengo de la comunidad de Libertad, una comunidad que es afrodescendiente, que vive de los campesinos, vive de sus mares, estamos a pocos kilómetros de una playa muy hermosa que tenemos, pues acá el conflicto nos afectó mucho, pero igual lo superamos a través de los procesos que se vienen dando acá en nuestra comunidad. Yo creo que la paz se construye desde la juventud, para garantizar la no repetición, tenemos que tener jóvenes comprometidos a la no violencia, por eso trabajamos de la mano con el medio ambiente, como cuidar nuestros arroyos, la organización juvenil fomentadora de paz, que se encarga en la integración de jóvenes y niños para el conocimiento de futuro, y a través del frisbee, que rescatamos como valores, principios y buena convivencia. Bueno, yo creo que la información adquirida en líderes solidarios, podría darnos nuevas herramientas para trabajar y superar la pobreza. También nos da mucho ánimo y motivación a seguir trabajando en situaciones difíciles, como acá en nuestra comunidad, que trabajar con jóvenes también es difícil, pero lo vamos a superar, lo vamos a lograr. Mi motivación para participar en líderes solidarios es poder aprender de otras comunidades, poder traer toda esa información a mi canal, poder aprender otras culturas, para que ellos también aprendan de las mías. También que ellos aprendan como nosotros aquí en mi comunidad, como yo personalmente, y hemos superado todo esto acerca del conflicto, como a medida del tiempo, a medida del proceso, a medida de... Ajá, ellos venimos superando todo esto. También quisiera enseñarles lo que uno tiene acá en nuestra comunidad, cómo sobrevive, cómo supera todas estas cosas que nos han pasado, para poder enseñárselas a muchas comunidades. Ajá, allá está. O sea que estamos activos. ¡Gracias!